En 2021, Caminos y Puentes Federales, Capufe, registró irregularidades por casi 40 millones de pesos en la autopista Chamapa-Lechería. De acuerdo con una auditoría del órgano interno de control, la institución reportó pérdidas por 18.3 millones de pesos por la evasión en el pago de peaje, así como la falta de equipo e instalación de estos en distintas casetas. El 24 de mayo de 2022, el presidente López Obrador reconoció que existen anomalías en las autopistas administradas por Capufe. Esta investigación aún no está concluida, por lo que podría aumentar el reporte de irregularidades. Te invitamos a consultar el anuario de la corrupción 2022 en ContraLaCorrupción.mx